¡Hey! ¿Qué pedo patos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chingados videos a Unforgiven. Vamos a darle duro aquí. Otra si me sacó un pedo con la mano es... Vamos a sacar esa puta más adelante que va a ver, ¿eh? Un pito... No sé. ¿Qué dice? ¿Cuántos de hadas malvas? ¿A poco hay de esos que leían estos de los niños en Suecia? No, hombre. La colección de cuentos de hadas sobre los males que recaen sobre los que se encuentran con los seres más malos de Suecia. Estos niños suecos. ¿Qué tal madre que es? Hay un árbol ahí muy raro, no sé. Dice, ayúdame. Tu puta madre te ayuda. ¿Pensan de serias? Ah, ya puedo ver. Ok. Oli. ¿Qué aquí? Ella quiere quedarse conmigo. ¿Para apagar sería? Amigas, acá que muy realista o no. O sí, tal vez. ¿What? ¿Hola? Lagnar, ¿es tú ahí? Tú debes llegar a Elberg. Nosotros perdimos muchos, pero nos encontramos una truidad. ¿Hanle, vamos a asegurar? Aquí no pueden ir a la puerta. ¿Va hacia el luz, hacia la cruz y a la Oversión? ¿Vectaren ha logrado? ¿Va a la canción y enviarme un nuevo botón para ti? ¿Va a la luz? 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 ¿Qué es eso que está aquí? Ah, sí te quema la mano. ¿A qué ahora? ¿Por qué no se lleva la linterna del hermano? Oye, hermano, dame tú esta. Ah, ¿a poco se desgasta? Venga, eso. Ok. No, no están infinitas, eh. Aguas. ¿No tiene nada? Ok. Supongo que tenemos que ir por el pújero que está aquí. Ah, el agujero va a pasar. Ahí estamos, eh. Muy bien. Aquí es. Veo unos símbolos muy raros. Dan Meyo. Aquí, aquí. No me puedo llevar. No querrá esto el árbol, no. Ok. Qué chingaderas. A ver. Ragnar, toca nuestra canción para que sepamos que eres tú la llave del puente, el abadizo y la puerta está en el guardián. Hat. Eh, este, mamá, 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 Samacusa. No. Pedro, qué gusto, debes. No. Tampoco. Hombre. Los huecos. No. Dice que toca nuestra canción Para que sepamos que eres tú Este, la llave del puente elevadizo Y la puerta está Con el guardián, what Toca de regresation Pues tengo cerillos, no sé si Tengo que regresar hasta el árbol, no sé Buenas días, ¿cómo están? ¿Por qué no me han enseñado qué está pasando? Ah, ¿te puedes ir por acá? Pues no hay nada Ay ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Árbol, hola Sí, aquí es donde me dejó encerrada Esta hija de su puta Bueno, vamos a regresarnos, no sé Esa casa ya la chequeé, ¿no? Ah, ¿sí? Ok, ok Ah, tiene una de estas pabelitas Ok Ahí está Ah No se había visto, pues Ahí está, ya está Ay, pues Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Cámena! No se había visto donde voy a dejar Estos mapas que no entiendo Tengo que ir a la luz que está allá Pero necesito una llave Que está por acá Si me dijeran ¿Tú estás aquí? Pero no, en verdad no te dicen eso Ahí está donde está el teléfono, ¿no? Me fui para acá, entonces Pues yo voy a agarrar una llave, ¿qué no? Sí, aquí está la llave Pero tengo que tocar la canción, ¿verdad? Algo así Salón de Arpa Se me siente, me se me se Pequeños de Freya Erraría No sé si tengo que ir acá porque está la musiquilla ahí Entras por acá No sé si sea por aquí Camino, creo que se está bloqueado, ¿no? No sé, ¿me voy todo derecho? Puedo saber, ¿no? A ver si tengo que seguir los cables estos Tóqueme esta, perros La temblada me ha sacado un pedo y no, man Hay unas casitas, eh ¡Ey! Puedo arrancar ese foco ¡Hole! ¿Quién está ahí? ¿Nadie? Bien Qué bueno que está cerrado Ok Te ponen otro mapa A ver si te perdes ¡Uh! ¡Dámelo! Dos Va, va, va Otro símbolo raro ahí ¿Qué es eso? Ah, es una pared Ok Aquí está la herrería, ¿no? Ah, ok Sí, sí, aquí Te indica dónde estás Ok Allá está la herrería, ¿no? Entonces... Hay que seguir por acá, yo creo A ver, espérate, espérate, espérate Vamos a estar aquí por donde está la... Esa cosa de la música ¡Ey! ¿Cómo estás? Ya, árbol Ya duérmete Por favor, sí Ay, ¿qué es eso, güey? Hola Ellos me pueden ver Pues, pues, pues Para eso sirven los ojos Estúpido Una colección Una bolsa bien rara Conocimiento de Odín ¡Ay, ay, ay! ¡Pues, pues! ¡Tranquilos! ¡Ay, ay, ay! Dejen leer, cabrones Iglesia de... Sentida Todos tipos ¡Apura ese juego ya! ¡Voy a seguir! ¡Au! 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 ¿Vamos a ir para dónde ir? Vamos para acá, ¿no? Sigamos la luz Salón de arpa Ok, a ver, salón de arpa ahí Creo que es esta, ¿no? ¿Por qué es frío? Ah, no Ah, es por acá Ok, ya, ya Ok, sí es por acá Es... Tengo miedo Estoy así, el ano Por si no sabían Bien Están preocupados Pues ya Aquí todo bien Molino raga No, vamos para acá Ok, hay otro de este Veo algo ahí No, vamos para acá Así hablan los árboles Para no Tenerse, poder escucharlos Por aquí debe haber algo, ¿no? Ingas El cinturón está roto Hay un nuevo En la área Ok Tengo que ir a la Erraría Erraría Por robo El gabinete está bloqueado La llave está en el guardián Ok, aquí tengo la llave Ok, bueno Una menos Ahí Encienda la gasolina Y la energía primero Encienda la gasolina Y la energía primero O sea, esto Y luego le doy a esto Pero necesito Ir al Errarera Ok Es cuestión de seguir los cables Creo yo Espérate Quiero apagarlo Ahí está Está andando mal El estúpido Así es Pero Ok, mera No pasa nada Ahí gano Todo bien Ok, ¿dónde está el Ah, ok Para allá Cablecillo, ¿no? Nice Esos masajes ¿No me dan masajes Que les jalen el cuello? Ay Ah, no No estoy tan mal Bueno, sí Pero Vea después Eh, lo estoy guachando Pero No se expandan No se expandan Herrería ¿Es herrería o Eh, herraría? No, herrería, ¿no? Ya, ya, ya Aléjate Dos árboles Mujer encontrada Caminando desnuda En el bosque Primero pensé Que era mi Root 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 Tazita, ¿no? No hay nada aquí No hay nada ¿Este cable? Ok Estamos en fuga, ¿no? Vámonos de aquí Ya sabía Ah Algo iba a pasar Ok, ok Nomás eso Va Ey, loco, acá, ¿no? Muy bien Eh, yo solo Eh, pero vengan aquí ¿Dónde suena eso Arboles Sálveme Hablen Ya, deja las drogas No, amor Perdón, es que No, hombre No, hombre Qué pedo, qué pedo Ya, ya, ya No, no, todo bien Ya Voy a portar bien Ahí está Ahí está Este, la llave ¿Para qué es? Ahí va Enciende la gasolina Y la energía Primero Ahí está Pues supongo que la gasolina Es listo, ¿no? Ahí estamos Uy, asustado ¿Cómo es, eh? Pigan Uf Ahí Se sale la vapor Ahí está Muy bien Vamos a llegar A esa campa ¿Qué era? No, la campaña Era la otra cosa Así Ok Qué bonito Acá andas Ponme a los tigres del norte No, no Que no es posible, ¿qué? Adiós, bye ¿Qué es aquí? Ah, no Más adelante Ok Ok, ya lo vi Vamos por allá Es como un mundo abierto Esta parte, ¿no? Un mini mundo abierto Ahí Hola Ustedes solo dan oxígeno Y gracias, eh Los quiero Árboles, los amo Agua, agua, agua Hola Tengo que tocar music Tengo que tocar music ¿Nos cumbiones o qué? Marcianita acá Real, real no fake No veo nada ¿Qué hay aquí? Pura caca Fíjate El deber santo Santos putazo La llave El arpa se forma a partir del propio Insertado Con oro mágico Y tallado con runas sagradas Los enanos le dieron el arpa a Freya Que recogió mechas de su cabello dorado Y las usó como cuerdas Espero que la magia fluyera a través del poderoso instrumento No es cierto Vive debajo de una tortuga gigante ¿Me entendieron? No Les falta jugar más God of War Bueno Esos escalones Ay, no Esos escalones me dan miedo Au Uy Dame Hola ¿Qué aquí hay? Te extraño Pues que ya sé dónde está Hola, sí Hola, sí Ya comenzamos Hola, Gabi Hola, Gabi Hola, Gabi Hola, Gabi No mames Vámonos aquí Muchos días Allá es Freya Y tenemos que ir para allá No Estúpido Atacar esta cosa No Lo destruyan Queda aquí Queda aquí Eh, gané un logro ahí Apágalo antes que venga alguien ahí Apágalo antes que venga alguien ahí ¿Todo bien? No tenía permiso para ver Mire de todos modos No mires para atrás A ver Hagas lo que hagas No lo hagas Ah Ah, ok No debía hacer eso Tengo miedo, tengo miedo Espacio, me cagan No, cabrón No, ok La morra me espanta, cabrón Qué pedo Ni quema tanto No, hombre Nunca has preparado tortillas No, hombre Ay, me quemé Ay, ayúdame Ah Huevo La verdad Ya aún sigo con la sangre ahí Ay, qué realista No desaparece, eh No tiene agua Vamos a lavarme ahí Au ¿Esta es la music o qué? Qué rockola más rara, eh Encontraba muerto El cuerpo se encontró en marcas de arañazas alrededor de la cara Específicamente alrededor de los ojos Ah, fíjate Ah, ahora es esta cosa, eh ¿De vuelve a qué? Solo escucho, agarra el arpa y la... Y te lo puedes llevar No, no hay pedo ¿Fuego? ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Qué así? ¿Lo puedo llevar? Creo que estamos bien, ¿no? ¿Alterar arpa? Apunta el guión de la canción y haga clip para reproducir ¡Pete, no vi bien ahí! ¡Ay! ¿Así? ¡Ay, cabrón, hijo de su puta! Bueno, pues, gente Que vamos a hablar de hoy de Unforgiving Y bueno, pues, ya saben La comenten Favorita Siente video de este juegazo ¿Ok? Supongo que tengo que regresarme por donde estaba ¿Dónde era? Ahora, pues, ya saben La comenten favorita Siente video de este juegazo Siente video de este juegazo Yo, gracias Anzalan